Ha habido noticias en el medio de todo esto, noticias relevantes en el ámbito económico, porque el proceso económico continúa, el presidente fue muy claro hoy en dos oportunidades, y para entender en todo caso mejor cuál es la situación actual desde el punto de vista económico, ya estamos en comunicación con Sebastián Cabo, el analista económico en Econométrica, trabaja con Ramiro Castineiras. Sebastián, Iván Damiano te saluda, buenas noches. Iván, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, me gustaría primero escuchar de tu voz y entender qué implicaría en todo caso para la Argentina que esta noche finalmente los senadores dieran el visto bueno a este proyecto de ley de bases, qué implica en términos económicos para la Argentina, o por supuesto esto después tiene que ser eventualmente ratificado por diputados, pero si esto prospera, aún con los cambios que sabemos que se están introduciendo, ¿qué implica en términos económicos para el país? Bueno, a ver, hay que ver justamente lo que decís, primero hay que ver qué sale del Senado, y qué es lo que se está haciendo cuando en diputados, si es que aceptan las reformas del Senado, o las rechazan. Pero lo que podrías esperar es, por lo menos en el sector financiero, podría ser un poco de euforia positiva, con activos que se vieron muy castigados estos últimos días, con el riesgo país que subió, bueno, podrías ver que todo eso vuelva un poco hacia atrás, el riesgo país vuelva a caer, acercándonos a los 1.200 puntos, que las acciones argentinas vuelvan a cotizar en alza, porque justamente el mercado podría hablar con buenos ojos. El dólar también podría estarse de caer un poquito, pero bueno, se mueve por otro carril además, pero el ruido político claramente que afecta la cotización de los dólares libres sobre todo el blue. Ahora, en la economía real, que es lo importante, en la economía real, que es lo importante, bueno, eso va a tardar un poco más, porque hay que esperar que lo aprueben diputados, y que eso finalmente se transforme en reacción e inversiones, justamente del tenor que está pidiendo el Rigi, pero bueno, muchos de los consultores ya tienen noticias de que hay muchas inversiones, muchas empresas que están interesadas en medida a invertir al país, cuando el Rigi se apruebe, porque la realidad es que hoy Argentina hace 12 años que no genera empleo, que no genera inversiones, que el producto cae, entonces es fundamental que esto se apruebe y que traccione inversiones, que no solamente, que no solamente va a incidir en las grandes inversiones, sino que alrededor de esas inversiones, se genera todo un ecosistema de pymes, no solamente para abastecer a estas mismas empresas, sino también para abastecer a los trabajadores que empiezan a trabajar ahí, y además, obviamente lo que tenés es después una euforia de inversiones que se traslada a otras economías, no necesariamente tienen que estar ligadas a estos sectores que se están aprobando hoy en el Rigi, donde ya han descartado gas y petróleo. Efectivamente, en realidad, digamos, por la información que uno escucha, o tiene, digamos, de este momento, se acota el régimen a cinco sectores, básicamente, agroforestal, infraestructura, minería, energía y tecnología, ¿no? Y además, se obligan un porcentaje del 20% a la contratación de proveedores locales. Sí, eso no me preocupa porque eso iba a pasar. A ver, eso iba a pasar sí o sí. Es muy loco pensar que una empresa va a venir acá, va a traer empleados de afuera más caros, va a contratar proveedores de afuera más caros. O sea, era algo que iba a pasar, así que el 20% es un piso que no va a pegar, porque solamente una empresa que venga a instalarse acá va a contratar mucho más local de los miedos que intenta transmitir. Bueno, y decimos que en realidad ya los mercados, con el solo hecho de que hoy se diera el quórum, reaccionaron positivamente, bajó el riesgo país, subieron los bonos. Y me parece que, de todas maneras, la noticia más importante del día tiene que ver con la decisión de China de renovar el swap. ¿Qué tan importante es esto? Bueno, eso es una noticia súper importante porque despeja. Vos pensás que hoy el Banco Central apenas está en reservas que están, podríamos decir, en cero. El gobierno anterior dejó reservas 11.000 millones negativas, significa que tomó prestado, entre comillas, dólares que no le correspondían. Entonces, de esa forma quedan negativas en 11.000 millones. Hoy se han recompuesto, están casi en cero, andan por ahí, depende del día. Pero si vos tendrías que pagar 5.000 millones, se pagaban entre junio y julio, eso implicaba que necesariamente ibas a tener que volver a tomar prestados esos dólares que lograste recomponer. porque no tenés otra fuente de financiamiento de esa magnitud para suplantar el swap. Entonces, creo que es muy positivo. Era un temor que también hizo que los bonos cayeron mucho la semana pasada. O sea, se suma todo. Uno, es muy difícil aislar las variables que afectan, que proporciona a los precios, pero el ruido sabés que viene de algún lado. Y esto, obviamente, que se despeje ese financiamiento que se renueve, hace que, bueno, se dislumbre con menor riesgo el futuro inmediato, ¿no? Así que hay que celebrarlo. Sebastián, y la última. Mañana vamos a conocer el índice de inflación del mes de mayo. ¿Qué evolución estás observando? Entendemos que mañana vamos a conocer un número, según dijo el propio presidente Milley, entre un 4 y un 5%. ¿Cuáles son las perspectivas que están manejando ustedes para los próximos meses? Bueno, en la consultora la inflación se está aproximando para este mes en el 4 y medio aproximadamente. A ver, para los próximos meses se sigue vislumbrando en caída, básicamente. Se estima que para fin de año va a estar en torno al 3 y medio. Junio puede ser que tengas un leve repunte, pero nada de las magnitudes anteriores. es posible que con las tarifas que no se no se no se adecuaron el mes pasado, que se estuvo dilatando esa decisión, es posible que con algo de suba de las trepadas por el mes pasado, este mes de mayo que pasó, tuviste devoluciones, etcétera. Puedas que tengas un pequeño rebote, pero hay que tener en cuenta que siempre entra a jugar algo que es básico, que es la restricción presupuestaria. Entonces, quiero decir, que lo que me sube por un lado de tarifa, lo que me sube por un lado de la trepada, no lo puedo destinar a otros bienes. Entonces, al no poder destinar el consumo de otros bienes, lo que hago es bajar, por ese canal baja la inflación del resto de los bienes mientras sube algo de servicios. Entonces, es desesperable que suba un poquito para junio, pero no demasiado, y después siga con el sendero descendente que venía y cayendo más o menos al tres y medio para fin de año, que es lo que se estima. El gobierno pretendía un dos, ¿no? Pretendía una convergencia del dos por ciento, que todo convergenía con el por ciento igual que el Crowley. Claro, pero bueno, creo que en tres y medio va a andar bien. La tasa, hoy el gobierno ya dijo que hasta acá llegó la tasa negativa, o sea, que la va a mantener en estos niveles, por lo menos no la va a bajar más, entonces, debería funcionar para que no alimente más inflación, por lo menos un excedente de pesos que pudiera haber por ahí también. Sebastián, te agradecemos mucho el contacto con Asterixx. En otra oportunidad volvemos a comunicarnos con vos. Un abrazo. Un placer, cuando quieras. Un abrazo. Gracias. Sebastián Cao, bueno, analista económico de la consultora econométrica. de la consultora de la consultora Gracias.